Deja libre mi camino Siga tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate a otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vas a ver ingrata Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Cuando yo supe quererte Te abrazaba Te abrazaba y en el puente Nos quisimos De un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Le ya morió A tu cariño que se arrancó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Y abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo A orillas del mar Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores Se encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y a cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla A orillas del mar Ya cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te he de cantar Que andan haciendo Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo A orillas del mar Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores No encontrarán No encontrarán Ni la anticipating En la otra orilla No encontrarán No encontrarán A orillas del miami Y ya cuando muerester Me encontrará Gracias.